Buenas gente, acá estamos en el siguiente nivel, vamos a por esos, vamos a por esos listos, a plantar el objetivo del día 25 es no gastar menos de 5.000 soles pero por las dudas voy a plantar 3 setas solares para que me abriquen los soles que necesitan vamos a ver tenemos que estar mamadísimos bueno, acá podría quitarlo y poner esto acá así bueno, a ver que... como es que lo saca ahí está bueno, ahí está de nuevo vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué casas que son estas moradas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Vamos! vamos a mantener el cuerpo vamos a poder mantener el cuerpo por siempre y vamos a seguir estando en el mapa esta vez no más que los incestadores porque se pueden manipular en seguridad y 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